Es lo siguiente, miren, todas las empresas prestadoras de servicios públicos llevan el servicio al lugar donde tienen que prestarlo. Ecogas jamás hizo una obra, por lo menos en San Juan, para prestar el servicio público de gas natural. Cuando hubo que tener gas natural, la provincia o el municipio tenía que hacer la obra, con lo cual se están quedando con esa rentabilidad que tienen que invertirla precisamente al servicio del usuario. Y la otra cosa que quiero destacar es la connivencia de los legisladores nacionales, del oficialismo nacional, que no han compartido este reclamo, que es un reclamo del pueblo de San Juan. No puede ser que en la boleta venga un ítem que diga consumo estimado, y en función de lo que suponen, la estimación que suponen, se cobre lo que se ha cobrado. Por eso hemos compartido la denuncia que hizo el diputado Ramón a nivel nacional y que los diputados Allende, Peñalosa y Caselle hicieron en la provincia de San Juan y que hoy están en una etapa de ver dónde va a quedar radicada la denuncia y esperemos que rápidamente se pueda esto hacer porque está demostrado que es una normalidad. Y decir también que el primer dueño de COGAS fue la familia Macri, fue la empresa SOMMA, después fue el hermano del corazón del presidente y hoy creo que el hermano del corazón del presidente es uno de los accionistas actuales de esta empresa. Lo que digo es que es parte de querer dolarizar tarifas, cosa que no puede ser en la Argentina. ¿Cuál es la raíz de la situación? La situación de San Luis como diputado de Catamarca. De Catamarca, perdón.